... Chao papá Preferí tu video y un cassette viejo para despedirme Oye Ahora que me estás mirando y escuchando Yo ya no voy a estar Pero nos volveremos a ver Seguro Seguro como yo Que siempre fui segura Incluso cuando me equivocaba Nos volveremos a ver Y tú no me vas a reprochar por esto ¿Verdad? Dejo ordenada mi pieza La mamá va a estar contenta al menos de esto No Tranquilo ¿Te acuerdas lo que me decías cuando eras chica? Cuando me veas enojado Bastará para calmarme que me digas en voz baja Mirándome fijo a los ojos Calma papá Bueno Ahora te lo digo Calma papá Calma No me la pude ¿Cuántas veces lo intenté? ¿Cuántas veces lo intenté? ¿Cuántas veces lo intenté? ¿Cuántas veces lo intenté?